La audífona ¿Ah? ¿Los? Ah, no funciona dice, no vale Todo lo que es, no sirve Todo lo que es, no sirve ¿No puedo cheque? ¿Como nomás de foto? Sapi, sapi, sapi Todo lo que ves, eso no vale nada 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 No, eso crees tubo, pero... Hubo lo que hubo lo que hubo otro Tienes suerte ya, si encuentras Están los monitores, también veo ¿Monitor, maestro, cuánto? ¿Monitor, cuánto? ¿Monitor, cuánto? 10 soles ¿Ves, repuesto o funciona? No, repuesto Repuesto, ¿no? Repuesto, ¿no? Repuesto eds Estaduras Si se ve Que vaca Como Poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!